Tenemos una partícula A con energía E que choca con otra partícula B en reposo, produciendo n partículas, de modo que tengamos una reacción A más B y luego C1 más C2 hasta Cn. Vamos a ver cuál es la energía mínima para que pueda suceder esta reacción. La idea es que esa energía nos quede en términos de las masas de las partículas. Nosotros ya vimos un ejemplo parecido en la reacción protón-protón y después teníamos protón-protón-antiprotón y también vimos cuál era la energía mínima para que ocurra eso. Y vamos a utilizar la misma forma a pesar de que esto es algo más general. Vamos a usar los mismos pasos, por ejemplo, empezando desde el sistema laboratorio, poner cuál es el cuadrimomento. Para este caso va a ser energía de A sobre C, vamos a poner acá que esto es energía de A, más energía en reposo de B, que eso es Mb por C, E al cuadrado, pero también se divide por C. Y acá tenemos P, E al cuadrimomento, acá teníamos la energía relativista y el momento relativista. Esto se puede escribir como E sobre C y el P. Esa es la fórmula que estamos usando. La energía relativista es gamma mc al cuadrado, por eso acá tenemos gamma mc. Eso es C sobre C. Y el momento relativista es gamma mb. Ahí lo tenemos igual. También nos vamos a llevar la fórmula relativista que involucra la energía y el momento, que es E al cuadrado sobre C al cuadrado menos P al cuadrado igual M al cuadrado C al cuadrado. Que también se puede escribir como E al cuadrado menos P al cuadrado C al cuadrado igual M al cuadrado C al cuadrado. Es lo mismo, nada más que multiplicamos por el C al cuadrado que teníamos acá abajo. Si multiplicamos por C al cuadrado que está acá abajo, se cancela. Acá aparece 1 y acá aparece C cuarta. Entonces, ¿cuánto es P al cuadrado total? Hay que recordar que esto es multiplicar P mu por P mu, pero es el producto escalar de cuadrivectores. Eso significa que tenemos el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. así que EA sobre C más MVC todo al cuadrado menos PA cuadrado y esto es igual, vamos a ponerlo acá EA sobre C todo al cuadrado más 2EAMV más MV cuadrado C cuadrado menos PA cuadrado observemos que podemos aplicar esta fórmula AA EA cuadrado menos PA cuadrado C cuadrado igual MA cuadrado C cuarta porque tenemos un EA sobre C al cuadrado, es decir que por ahí nos conviene la otra fórmula poniendo acá cuadrado, acá nada y acá sobre C cuadrado y tenemos este término y este término igual a este que está acá con lo cual esto es igual a 2EAMV más MV cuadrado C cuadrado, estos dos términos y esto ponemos directamente MA cuadrado C cuadrado con lo cual esto es 2EAMV, sacamos factor común C cuadrado tenemos MA cuadrado más MV cuadrado esto que está acá es T cuadrado total desde el laboratorio ahora podemos hacer lo mismo pero para el sistema centro de momento esto también lo habíamos hecho en el caso de los protones centro de momento es ese sistema en el cual el momento total era igual a 0 por lo tanto que va a ser el cuadrivector desde ese sistema de referencia vamos a tener que la energía total final porque el cuadrimomento acá era inicial teníamos todo lo del principio pero acá agarramos el cuadrimomento final y es la energía en reposo de todas las partículas que salgan de este lado porque como el momento total va a ser 0 por conservación de momento eso debe ocurrir en ambos lados así que de este lado para que el momento sea 0 tiene que ser que estén todas en reposo acá lo que va a estar pasando es que vamos a tener las dos chocando con momento igual y opuesto y de hecho ahí va a estar el beneficio nosotros acá vamos a tener la suma de las masas m1 más m2 hasta la enésima por c cuadrado pero dividido c así que queda c y acá el momento es 0 esto lo ponemos igual a m grande c ya que es una forma de escribir esta suma y de acá p cuadrado total vamos a escribirlo así p prima total cuadrado es directamente m cuadrado c cuadrado ahora vamos a usar dos cosas que el cuadrimomento se conserva y que p cuadrado es invariante y nos referimos siempre cuadrivector al cuadrado ya hemos hablado de la diferencia entre tener una cantidad conservada y una invariante la conservada es que tenemos lo mismo antes y después y la invariante es que es lo mismo desde distintos sistemas de referencia por lo que nosotros acá teníamos p cuadrado total que nos daba esto de acá esto era lo inicial sabemos que p se conserva que el cuadrimomento se conserva no es invariante pero entonces el final va a ser lo mismo que el inicial y a este lo elevamos al cuadrado es decir que el cuadrimomento final que es igual al inicial por conservación el cuadrimomento también va a ser igual a esto y ahora usamos que es invariante es decir que el final tiene que ser igual a esto también es decir que vamos a tener al final que el inicial al cuadrado que teníamos acá debe ser igual a m cuadrado c cuadrado y acá tenemos que despejar la energía de A así que eso es m cuadrado c cuadrado menos todo esto dividido 2 mb o lo que es lo mismo m cuadrado grande menos ma cuadrado menos mb cuadrado por c cuadrado dividido 2mb simplemente sacando c cuadrado factor común y esta es la energía límite para obtener esta reacción simplemente porque como habíamos visto en el caso de los protones desde el sistema centro de masa está todo en reposo es decir que no hay energía cinética no hay nadie que se esté moviendo no hay energía de más es justo la energía justa para que esto ocurra si no no va a poder ocurrir después uno pondrá más energía y aparecerá movimiento pero justo el límite es cuando están todas en reposo y da esto en términos de las masas esto generaliza lo de los protones podemos inclusive ver qué pasa en ese caso porque acá tenemos masa de A y masa de B todas las masas en realidad siempre son masa de protón acá en realidad hay que sumar las cuatro esto sería cuatro masa del protón pero ponemos eso acá y vemos cuánto da esa sería la energía límite para el protón así que sería cuatro mp cuadrado menos dos mp cuadrado por c cuadrado sobre dos mp esto de acá es un 16 menos dos catorce mp cuadrado dividido dos mp esto es siete mp por el c cuadrado siete mp c cuadrado podemos chequearlo y efectivamente da siete m que este m era la masa del protón por c cuadrado así que termina generalizando lo que habíamos visto con los protones eso es un 16